Solo hay un hombre en la tierra que está preparado únicamente para ser tu espelho. Está a la vuelta de la esquina y en Raw tuvimos tres combates clasificatorios. Big Bronson Reed buscaba asegurar su boleto a su natal australia y se enfrentó al todopoderoso Bobby Lashley. Yo iba a decir agárrense en casa que viene un tsunami que no llegó. Llegó un pacto todopoderoso como lo hace volar. Le dice párate, te tengo listo a punto de caramelo. Pero parece que sí. Lanza, lanza, lanza de Bobby Lashley para el conteo. Uno, dos y tres. Amigos y Liv Morgan aseguró su pase a la cámara de eliminación al derrotar a Zoe Stark. Y todas las superestrellas absolutamente han soñado siempre con ser estelares en WrestleMania. Tiene un momento de gloria en el increíble evento llamado WrestleMania. Nick Morgan directamente con las rodillas al rostro de Zoe. Quiere buscar el impulso. La quiere mandar al olvido. El olivio para Stark. Ahora sí, es todo. Uno, dos y tres. Hermoso enganche y cobertura. Y en un choque de fuerzas brutal, LA Knight se enfrentó a Ivar que llegó acompañado de Valhalla. Ay, ay, ay. Lo está sentenciando. Le va a echar un fufu. Tengo echado más de ojo. Ay, casi la atropella. Y buscaba la conducción. Machetazo cruzado en lo más alto. Ahora sí, ni Mandrake lo salva. Ni Mayuya. Viene por el aire. Busca un mortal invertido. De grandes victorias. Le ha dado. Y lo hace Bullsolt. Nadie en casa. Valhalla lo celebra. No se dio cuenta. Los ojos en la nuca los tiene cerrados. La conducción. Uno, dos. Y va para el invitation chamber. LA Knight. Yeah. Cody Rhodes agradeció al universo WWE por su apoyo con el hashtag WeWonCody. Y dijo que no quería ponerse motivo porque si no sería un bebito llorón. Dijo que así como todos en algún momento de la vida hemos sido fans de The Rock. Él también lo admiraba. Pero el campeón del pueblo pasó el límite cuando lo abofeteó en la rueda de prensa de Las Vegas y le mandó un mensaje. I recognized the look at Rock's eyes that was no longer the people's energy. It was malevolence. The Rock and Roman Reigns together was the proper storm. But please, 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 make no mistake about it. Rock, you put your hands on me. Rock, you slapped me across the face. And what that means is I'm going to hit you back. Entonces llegó Seth freaking Rollins. Pero antes de que pudiera decir algo, Cody le dio las gracias por su apoyo en Las Vegas. Rollins le dijo que entiende por qué eligió a Roman Reigns y que ahora que había tomado una decisión, su deber es terminar la historia por él, por su padre y por todo el universo WWE. Le preguntó también que cuál era su plan. Porque a diferencia del año pasado no solo tiene que lidiar con la amenaza externa de Paul Heyman, Jimmy Uso y solo Psicoa, sino que The Rock puede representar un gran problema. Y le dijo que no tiene que enfrentar esta batalla solo. Los presentes. Tú y yo hemos tenido diferencias en el pasado. Pero en su parte de semanas tú dijiste a Roman Reigns que no solamente querías quitarle su título, tú querías quitárselo todo a él. En lo más profundo de mi alma, yo sentí eso. El hombre que es Roman Reigns es, es parte de mi culpa. Hace como 12 años, bajamos por esas escaleras, con nuestros chalecos. Éramos hermanos peleando la misma batalla. Le enseñé todo lo que yo soy casi responsable del hombre que es hoy día. Pero nunca imaginé el monstruo en el que él se convirtió. Y ahora, ese monstruo tiene dos cabezas. Porque está justo al lado de la única persona en este planeta que es tan creído y egoísta como lo es él. Pero cuando se trata de pelear contra el linaje, cuando se trata de pelear contra la roca, cuando se trata de pelear contra Roman Reigns, solo hay un hombre en la tierra que está preparado únicamente para ser tu escudo. Te voy a dar un adelanto. Una vez fue un arquitecto. Y ahora es un pesionario. ¡Es un revolucionario! ¡Es Seth! Y en el evento estelar de la noche, Sami Zayn, que se encuentra en un camino de introspección personal, se enfrentó a Shinsuke Nakamura. ¡Oh, oh, oh! Una mala caída para Nakamura. Sami no se va a quedar con esa. Sami busca más. Busca el impulso. De esquina a esquina. Y... Me engañó. ¡Echa para acá! Oye, ¿qué solo digo yo? ¡Tramposo! Por lo que estamos viendo el combate y perdido en su cabeza, como que no encuentra las ideas. Lo ha cantado Nakamura, lo decreta. ¡Oh! No tenías razón. Está despertándose otra vez. Encontrando nuevos fríos. Sami Zayn con el aplauso de la gente de Kentucky. Oye, lo bloqueó completamente con un último impacto. ¡Oh! Bueno, esto ya es ofensivo. Esto ya es ofensivo. Esto ya es ofensivo. Y ese departamento creo que puede ser, eh, 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 peligroso para Sami, porque demuestra mucho más que está sin el control. ¡Oh! 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 Y directamente al esquinero con Exploder. Buscando su gel nube aquí. ¡Ey, ey! No, 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 no. Bueno, no hizo nada. ¡Oh! Distraerlo. A la parte trasera de las piernas. ¡Oh! Y finalmente a la nuca. ¡Horrible Kinshasa! Uno, dos y tres. Jumak and Tyre y Nakamura desataron un ataque sobre Sami, pero Cody Rhodes llegó a rescatarlo. Me ayudaste y yo siempre voy a respaldarte también. El hombre que quiere enfrentarse a Roma Reigns en Red Salmonia, de hecho lo hará para completar su historia, se está buscando problemas donde no debería. ¡Mira, mira, mira, mira! Se baja sin embargo. Busca el impulso. ¡Carter! ¡Carter de Cody! ¡Nakamura! ¡Y! ¡Ni, ni, 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 no! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Cruza de caminos! Así está, calentando motores. Mejor que nunca, Cody Rhodes. Amigos, yo les dije que esto se había puesto buenísimo. Déjame todos tus comentarios, síguenos en redes sociales. Además, no te olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube WWE Español para que no te pierdas más contenido en tu idioma.